Muchas gracias, Presidenta. Esta también es una reserva de las organizaciones y colectivos que sabemos no se va a aprobar, pero que es importante que conozcan. Esta propuesta de modificación al artículo 19 tiene que ver con las facultades de quien será la persona titular de la Fiscalía General y de quién es. Con respecto a estas facultades, se propone que en la fracción 5 se establezca como criterio de despliegue territorial la información sobre fenómenos criminales. A fin de que aquella se ajuste no solo a la política criminal en general establecida en el plan estratégico, sino que también se ajuste a las necesidades reales de cada región. En la fracción octava, se remite al artículo 26 a fin de sentar las bases sobre la designación de los titulares de las fiscalías especializadas, cuyo proceso de designación especial no debe limitarse a la de los delitos electorales y de combate a la corrupción que están establecidas en la Constitución, sino que tiene que ser lo mismo para todos los demás. Asimismo, se establecen principios para garantizar que las designaciones sean objetivas. Para la fracción 12, se propone completar las unidades con las que la Fiscalía General de la República puede entablar relaciones institucionales. En la fracción 14, se elimina la reiteración de la autonomía por ser innecesaria debido a los argumentos que ya hemos dado varios legisladores. En la fracción 27, se propone que las comisiones especiales puedan ser integradas ante delitos respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción, así como su integración multidisciplinaria. Así pues, estas serían facultades indispensables que la persona titular de la Fiscalía General de la República debería de tener para poder garantizar a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.